Te incomodamos con nuestra pelea. No quería que nos vieras así. Tranquila, Bajar. Solo tuvieron su primera discusión. Sé que todo va a estar bien. Entonces, ¿por qué parece que estuvieras enojada? Bueno, la verdad, estoy molesta por otra cosa. Renuncié a mi trabajo. Ah. Lo lamento mucho. Aunque me alegra que te hayas librado de ese hombre. Yo también. No lo soportaba más. Pero te juro que no puedo estar sin trabajar. Llamé a un par de lugares, pero no creo que tenga muchas esperanzas. No digas eso. Apuesto que encontrarás algo. Eres muy talentosa y también exitosa. Gracias, Bajar. Espero ser capaz de cuidar a un bebé. ¿Por qué? Hablé con una familia hoy. Puedo trabajar cuidando a su hijo. Claro, es tu elección, pero... No te apresures en tu decisión. Onur, por favor. Mañana vuelvo a Alemania. No le digas a Mehmet. Prométemelo. ¡Por favor! Lo siento, Nijan. No puedo prometerte eso. Yo pasé por la misma situación. Y no puedo perdonar a Pinar, por más que ahora todo esté bien. Me hubiese gustado estar con mi hija cuando era un bebé. Me hubiese gustado acompañarla y verla crecer también. No fue justo perderme sus primeros años de vida. No puedes hacerle eso, Mehmet. No es lo mismo, Onur. Mehmet es casado. Ella quedaría destruida si se entera de nuestro hijo. Quedaría en el medio. No podrá seguir adelante. Ni formar su propia familia si yo me quedo aquí. ¿Crees que yo no quiero que mi hijo crezca con su padre al lado y que lo conozca? Claro que quiero a Mehmet en mi vida de nuevo. Pero lo he visto, Onur. Ahora él vive en su presente y su pasado ya es pasado. Mañana me iré y no diré nada. No quiero volver a ver a Mehmet nunca más, Onur. Por favor.